Bien, vamos a escuchar al licenciado gerente municipal que ha presidido la comisión de admisión del CAS. Gracias señor alcalde. Bien, señores míos del Consejo Municipal, es mi función en condición de gerente advertir al Consejo Municipal de los procedimientos a seguir en caso de tomar acuerdos que no corresponden al Consejo Municipal. Dentro de esa lógica voy a exponer la razón por qué el Consejo Municipal no podría declarar nulo con acuerdo de Consejo este proceso de contratación administrativa de servicios 01-2019 de la Municipalidad Policial de Guarán. El regidor sustenta de que el Consejo Municipal debería de aprobar las bases técnicas de este proceso de selección. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la 27.972 que reemplaza a la Ley Antigua, la 23.853, el 29 de mayo del año 2003, establece en su... vuelvo a repetir, en su artículo 9, el número 32, de que el Consejo Municipal aprueba el cuadro de asignación de personal y la selección de personal. Esto es referido al Decreto Legislativo 276 y asimismo al Decreto Legislativo 728. Dice lo siguiente. Me voy a basar en otro de los sustentos también que tenemos bajo E.A. nuestra normativa municipal. La Municipalidad Provincial de Guarán aprueba el reglamento de organización y funciones vigente a la actualidad en el cual dice Artículo 10 Funciones de la Gerencia Municipal aprobar las bases administrativas de los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios y ejecución de obras y consultorías. El contrato administrativo de servicio, como dice bien claro, es un servicio. Por lo tanto, sería un acto administrativo en el cual el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipalidad es prohíbe a los regidores ejercer funciones administrativas. Por lo tanto, en mi función de gerente municipal, en mi función técnica, debo advertir al Consejo Municipal de que en caso de tomar acuerdos no es una amenaza por si acaso. En caso de tomar acuerdos que no son de su competencia estarían inmersos en causar de vacancia y otros abusos de autoridad, por ejemplo, en caso de declarar nulo y someter a voto por acuerdo al Consejo. Se ha dado respuesta al requerimiento que ha presentado el señor regidor en dos informes. Un informe de la Comisión y otro informe que también será alcanzado vía consultoría al asesor legal externo que tenemos como municipalidad. En el cual concluye que las bases del proceso CAS no deberían ser aprobados por el Consejo Municipal por ser una función administrativa. Recomienda asimismo poner el presente informe y conocimiento de los miembros del Consejo Municipal a quien evalúe su opinión respecto a la anulación del proceso CAS 001-2019. ¡Gracias!